¡Gracias por ver el video! Bueno, realmente, licenciado, ella hizo mención de que hace muchos años nos conocemos por este trabajo que hacemos, ¿no? Siempre andamos buscando la información y realmente hubo una época en que se habló mucho sobre la situación económica de los afrodescendientes en Ardiga, que era muy precaria, que necesitaban atención urgente del resto de la sociedad y de las autoridades, por supuesto. ¿Cuál es la realidad hoy, Marita, de esa gente? Hoy en día continúa esa cuestión, tal vez no tan profundamente, pero sí. Sí, la gente negra es la más pobre, digamos, de Artigas. Hay, por supuesto que hay excepciones, ¿verdad? Pero yo siempre insisto cuando vamos a los liceos con los jóvenes, en general, que estudien, que estudien, porque si no estudian, sin un título en la mano, no van a poder llegar a mucho, ¿verdad? Y hay, sí, sí, hay mucha gente humilde, pobre, ¿no? Que no tiene muchas oportunidades. Tiene beneficios sociales, no hay duda que sí, como cualquier ciudadano, ciudadana, pero hay que, esa parte hay que verla mucho. Ahí volvemos a la parte de atrás, la inserción laboral, si eso le complica. Exacto, exacto. La inserción laboral y la parte de vivienda también, ¿no? Viviendas es un sueño que tengo en la cabeza, pero no sé si se va a cumplir algún día, pero viviendas para la gente afro, ¿no? Especialmente. En los gobiernos, bueno, en el gobierno de Patricia Ayala, cuando surge todo esto, ustedes llegaron a tener una oficina, que si bien no era de lo mejor, pero bueno, había un espacio consolidado para Mundo Afro. Había. ¿Qué pasó después? En realidad, era justamente para recepcionar denuncias y asesorarlos en lo que pudiéramos, ¿verdad? Para sacar proyectos que teníamos de ahí, desde la oficina, hacia el gobierno departamental. En esa época sí tuvimos buena respuesta, ¿verdad? Y bueno, cuando asumió el actual ejecutivo, desapareció. Ya antes, perdón, ya antes estaba muy en el aire todo. Claro, claro, claro. Muy en el aire todo. Al menos en el concepto estaba que iba a ser bueno, que lo que iban a ser, pero después, incluso nosotros cuando vimos, ¿no? Porque había un espacio, pero estaba en medio escondido. En medio escondido. Hay que decirlo. Y después empezó a cerrarse. Y después empezó a desaparecer. Se desapareció. Claro, porque es un trabajo que se hace honorario, ¿verdad? Y nos costaba un poco, voy a ser bien sincera, nos costaba un poco venir todos los días. Venía Britos un tiempo, después venía yo también. Recepcionamos y algunas denuncias y las derivamos a donde debía ser. Pero después este, como que terminó, ¿verdad? La unidad, la oficina de unidad étnico-racial. Sí, sí. Y después, bueno, ¿no hubo propuesta nuevamente de que esto resurgiera, digamos? No, ninguna. Cuando pasa todo esto de Martiño de Avila, por ejemplo, que estuvo muy vinculado con el tema de la raza negra y, sobre todo, hay otra institución en el tema. Y Mundo Afro no pudo... ¿Qué pasó, digamos? ¿Lo dejaron de lado? Sí, lo que pasa es que quien, por lo que sé, quien hizo esa sugerencia de traer el show de Martiño de Avila fue Instituto Raíces Afro, ¿verdad? Entonces, son ellos los que, ¿no? Dieron el empujón y, bueno, la intendencia después. Pero de todas formas nos falta, quizás, justamente, si todos estamos luchando por lo mismo, acertarnos más. Trabajamos de diferente manera. Nosotros, desde el mundo afro, tratamos de promocionar lo nuestro. Cuando digo lo nuestro, lo afro-uruguayo, que es parte de la cultura uruguaya. A mí me gusta mucho Martiño de Avila, la música brasilera. No queremos competir absolutamente para nada en carnaval con las escuelas de samba. Eso ustedes lo saben bien, porque varias veces lo dije, ¿verdad? Pero nosotros tratamos de apoyar más a lo nuestro. A mostrar, por ejemplo, en este caso, el ritmo del candombe, la estructura. En la administración anterior, inclusive, en varias oportunidades tuvimos renombradas figuras del candombe uruguayo, dictando cursos, talleres. Exacto. Y se veía que la gente estaba interesada, había interés del público. Sin embargo, de un momento para otro desapareció. Desapareció, exactamente. Es de lamentarnos, porque es cultura, cultura nuestra. Es cultura nuestra, y esto de las llamadas también, es cultura nuestra. Es solo poner un poquito de voluntad política, tal vez. Y el mundo afro de Montevideo, de la capital, ¿ustedes siguen con el apoyo, como siempre? Total, total, total. Desde Claude Néstor, que no está más, pero a quien aprecio mucho, porque aprendí mucho con él. Está Álvaro Salas, al frente de la escuela del candombe de Montevideo. En fin, todos los demás compañeros. Tenemos una compañera, Luisa Casalet, que está en el Ministerio del Interior, a cargo de la oficina étnico-racial del Ministerio del Interior. Tenemos en el BPS también a Verónica Bellagra, que está para todo ese tipo de temas cuando hay alguna solicitud, se presenta alguna situación. Y bueno, se acude a ellas, ¿verdad? ¿Qué está planificado ahora para lo que queda del año, digamos, en cuanto a mundo afro? Muy contentos. Porque después viene también el Día del Candombe. Claro, muy contentos porque hemos recibido invitación de la Junta Departamental de Artigas, a la cual le llegó, a su vez, una invitación de la Edila de Rivera, Soledad Tavares, si no me equivoco, para conformar aquí el Parlamento de Mujeres Negras. Ya el lunes ya tenemos la cuarta reunión con diferentes invitados para hacer un plenario de Mujeres Negras. Y bueno, vamos a invitar a nuestras diputadas negras, Claudia de los Santos, Susana Andrade y la señora Gloria Rodríguez, y autoridades departamentales y nacionales. Y lo bueno de esto, pensábamos hacerlo en noviembre, que es el mes de la conciencia negra, pero dado el movimiento político que hay, ¿verdad? Cuesta un poco que la gente se acerque, lo vamos a hacer el mismo día, 3 de diciembre, Día Nacional del Candombe. Justamente ahora que hablas del movimiento político, ¿hay propuestas para los afrodescendientes? ¿Cómo has visto esta campaña para los afrodescendientes, digamos? Y seguimos trabajando, ¿no? Seguimos trabajando e insistiendo en muchas cosas. Porque se habla mucho, sí, economía, educación, todo, pero para los afrodescendientes... Claro, específicamente sí. Sí, desde la parte política que nosotros estamos, tenemos un total apoyo, ¿verdad? Pero en general, la clase política, ustedes escuchan de candidatos decir propuestas, así como proponen construir viviendas, generar trabajo, y bueno, hablan de los afrodescendientes, que es un reclamo de toda una vida. De toda una vida. Y que muchas veces el reclamo de los afrodescendientes son utilizados con fines políticos. Exactamente, exactamente. Pero ahora, que están presentando propuestas, ¿han mencionado? ¿Han escuchado? Yo no he escuchado. De mi grupo político que yo estoy, y ustedes saben muy bien, la población lo sabe, sí, estamos conversando muchísimo en ese tema. Muchísimo, muchísimo. Aún no se ha presentado a la sociedad, pero estamos trabajando mucho en ese tema. Marita, los minutos quedan muy pocos, pero hay una particularidad, y le pido permiso al licenciado. Todos la conocemos como referente del mundo afro. Sí. Jorge Brito y Marita Sousa. Pero usted tiene una historia muy particular. Usted fue adoptada. Exacto. A los cuatro años. Fue llevada a Montevideo. Sí. Cuéntenos, a ver. Nací acá en Artigas, a los cuatro años me adoptó una licencia, sería hoy una licenciada, en aquella época era nurse, y ella me llevó, me educó en el colegio Instituto Crandon, en Montevideo, donde las materias eran en inglés y en español, tanto en la escuela, desde jardinera hasta cuarto año de liceo. Y bueno, en toda esa época de mi infancia y adolescencia, yo de los negros no sabía nada. Soy bien sincera. Porque nunca, no recuerdo que en la escuela o en el liceo se hubiera tocado ese tema. El único tema que se tocaba era que Encina se vaba a mate. Y Encina no se va a solo mate. No se vaba a solo mate. Entonces, después sí, que salí del liceo, empecé contacto con diferentes organizaciones y amigos. Y ahí fue cuando empecé a conocer la real historia, que fueron arrancados, eran seres humanos en ese momento. Arrancados y los traían como cosas, como contrabando a América Latina, a diferentes puertos de América Latina y después se dividían. Por eso yo no soy tan enfática en tratar de defender lo nuestro. Cuando digo lo nuestro, lo afro-uruguayo. Marita, yo me tomé este tiempito simplemente para que nuestros televidentes, los artiguenses que nos acompañan todos los días, hagan una evaluación de la formación de la señora. Es negra, es afrodescendiente, para que vean la formación que tiene. Y hay muchos que se creen que son los mejores y nunca fueron a un colegio como lo dijo la señora. Así que era simplemente eso. Gracias por responder la pregunta. Pero, por favor. Bueno, y nada más. Y le agradecemos. ¿Algo más? No, nada más. Simplemente eso. Tengo una compañera de Crandon que vive acá en Artigas. Nora Coleman se llama ella. Y es rubia. Sí, la conocemos. Sí. Claro. Buenas tardes, los miramos desde Pintaneto. Saludos a Marita, familia González. Los papas de Chirico. Saludos. ¿Papá? Los papas de Chirico. Los papas de Chirico. Los cuadros de fútbol. Bueno, pero si no tiene tilde, perdón. Pero, pues, bueno, yo leí como estaba. Sí, sí, sí. Inés y el Quirela son los dos vecinos. Marita, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Pausa y enseguida volvemos. Ja. Para hacer que todos tus proyectos, tus sueños y tus ideas se pongan en movimiento. Multipréstamo de Bandes te da si en mil pesos en 36 cuotas de 4.707. O el dinero que necesites, con la tasa más conveniente, 35%. Cómodo, fácil y con menos requisitos. Multipréstamo de Banco Bandes. Pedilo en bandes.com.oy o en sucursales de todo el país. Pedilo en bandes.com.oy o semino de basis. Me he leo�. La granja de bandes.com.oy o en sucursales? Aprove